Muy buenas a todos gente, bienvenido una vez más, estamos primero vamos a empezar con la japonesa a ver si la suerte se invierte pero bueno, el banner de la japonesa para que lo preguntéis un poquito Wuhan, la unidad secundaria, el Roshi que ya ves, es normal porque nosotros lo hemos tenido hace poco, pero bueno, sincronización el Freezer, los androides, el Buu, el Majin Vegeta, los Super Saiyan 2 que estarán con esa, el Super S del Últime Gohan o la Global, el Super S del Últime Gohan cuando vale, pues vamos a invertir la suerte, en este caso vamos a tirar primero la japonesa que hay una rotación y a ver que pasa, en este caso a ver si aquí no sale nada y sale la Global vamos a invertir un poquito la suerte que no salga muchas cosas, la verdad que no salga, que no salga muchas cosas, y aquí tampoco la japonesa no te preocupes más, yo te lo agradezco, pero si quieres dar algo que sea la unidad secundaria y luego me da el Buu Han en la Global, ¿sabes? para estar distribuido mira, a ver, cositas así, a ver, así sí una gala del Sergen hay que distribuir la suerte, gente, empezamos primero la japonesa, ¿sabes? primero la peponesa y luego la pepoglobal, gente hay que distribuirse vale y se escucha bien todo, se ve bien todo y demás, sí, ¿no? ¿eh? está funcionando lo que yo quería, ¿qué pasa? está funcionando lo que yo quería hacer, que era gastar la la mala suerte es dejarla aquí en la japonesa, ¿sabes? la mala suerte es dejarla aquí en la japón ay, ay, ay todo esto es perfecto ahora mismo, todo esto es perfecto, gente nos quitamos la mala suerte aquí ¡fuera! la última la última que es el garantizado mira, va fusión, muy bien esto es garantizado el future de banner me da la unidad secundaria y luego el Wuhan me lo das en la en la global esta es la unidad de banner vale, vale bien, 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 bien bien, bien, bien ok, ok, ok los dos vale, vale si salen la japonesa también lo de los esas pues lo tenemos por ahí ya las dos unidades así que gastamos la hostia, pues en verdad también te digo, ¿eh? han salido dos de dos de banner o sea que tampoco me quejo son súper antiguos van a tener esa pero bueno y ahora vamos a proceder, gente a tirar los summons en la en la peponesa digo yo en la pepocolar voy a hacer un pequeño cambio y seguimos estamos de vuelta, gente en la global el banner de la global el banner de la global Wuhan, por favor Wuhan la unidad secundaria el pepofreezer los androides el bardo patata ¿sabes? el bardo patata aquí el bardo como diciendo hola me has metido aquí yo que quiero que haga no, ya, hijo, ya y el resto de unidades es igual el super esa del team de Wuhan pues no sé dónde estará vale, gente vamos allá venga 17 con Wuhan combo no sé cuál será el combo ese no sé qué combo es ese pero bueno es eso vale la unidad secundaria de los niños estos venga, por favor venga, por favor dame 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 de esa una multi de esa que tira y dices dios, toma, papi vegeta este está perdido por aquí de la mano dice ah, bueno nos perdimos por aquí vale venga, va, Gokan por favor te lo pido Krim solo Krim solo no salga más nadie por favor oh, what did that Krim, no salga de transformación ¿qué pasa, Vic? rompe pantalla otra vez más con Wuhan no tú, pero en tu siguiente forma y absorbió con Wuhan ¿pero qué hacen esto es aquí, Dio? o sea por la cara ¿sabes? en plan bueno patata мира en plan la o y y y y y Bueno, a ver No me quejo, es un win Totalmente, no lo tenía Vale Es jugar la ruleta aquí, sinceramente Gente, es jugar la ruleta Es jugar la ruleta Literal con esto O sea Wow Al menos no lo tenía, lo estaba comentando Digo, mira Si me sale Bien, y en este caso No ha salido por ahí No ha salido por ahí A ver Vamos a tirarle otra rotación Venga va No hagáis esto, gente No os jalentéis Me acabo de llegar y veo que valianza loco Vamos allá No lo puedo poner, Golden Queen No lo puedo poner Porque lo estoy grabando para el YouTube Venga, un rebobine Un rebobine No lo puedo poner No lo puedo poner No lo puedo Hay que invocar a Broly Hay que invocar al Broly, gente La última, gente La última, ya no más calentadas Kreenin solo Rainbows El Demon is Power, gente El Demon is Power, hay que invocar al Demon is Power Venga, abuja, aparece Aparece Otro Freezer, otro Dupe Madre mía El primer Dupe del Freezer Ya está Ya está Ya no me roban más, gente Ya no me roban más Ya no me roban más No me roban más, lo siento mucho 300 DS más la de las japonesas 450 No me roban más Se acabó Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí el vídeo, gente No hagáis esto, gente Lo que estáis viendo el vídeo de Summon No hagáis esto No Hasta luego Lo que estáis viendo el vídeo de Summon No 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 ¡Gracias!